La unidad en las 17 juntas parroquiales, pero que no lo hubo. Aquí la lucha de nosotros ha sido por la alternabilidad entre comillas, que eso no lo ha existido. Disculpen los señores presidentes, pero aquí hemos sido manejados por una sola persona. Pueden darse cuenta quién es, no lo hago en público, pero en el momento oportuno esto va a ser dado de conocer a los medios de comunicación, que democráticamente estamos dolidos como juntas parroquiales del grupo de ocho compañeros que somos.